Música Posteriormente pues nos vamos a hacer la pregunta, ¿en qué tiempo lo evalúan? Ya sabemos quién evalúa, cómo lo hace y pero cuánto tiempo se demoran evaluando. La norma también nos lo dice. En el artículo 13 del acuerdo 004 del 2019 nos dice que hay un término para la evaluación técnica. Las instancias competentes tendrán un plazo máximo de hasta 90 días hábiles, es decir, AGN y comités territoriales de archivo. Una vez ustedes les presentan los proyectos a convalidación y evaluación técnica, tienen 90 días hábiles para emitir el concepto técnico, ya sea de si están bien o si están mal, sobre las tablas de retención. Este término inicia desde el día siguiente a la erradicación de la solicitud de convalidación. Entonces ahí está muy importante, son 90 días hábiles. En el parágrafo 1 dice que las entidades no podrán aplicar las tablas de retención. Hasta una vez surtido el término de los 90 días no se les ha emitido el concepto técnico. Es lo que les digo, no se pueden aplicar hasta que la entidad no se pronuncie al respecto y nos diga, bueno, están bien hechas o están mal hechas. La empresa que elabora tablas no puede aplicarlas hasta que la entidad que evalúa emita del concepto técnico. En el parágrafo 2 nos dice que, bueno, los responsables de realizar esta evaluación técnica, es decir, las entidades rectoras, también tienen, digamos, una sanción, en dado caso de que una vez cumplidos los 90 días no se hayan pronunciado al respecto. Obviamente no creo que pase, pero pues la norma también los cobija a ellos. Sanción disciplinaria en caso de que no emitan la evaluación en el término de los 90 días. Listo. ¿Qué pasa si durante, bueno, la convalidación las tablas de retención no cumplen los requisitos ante la autoridad evaluadora? El artículo 15 del acuerdo 004 del 2019 nos indica que la instancia competente procederá a devolver el instrumento archivístico junto con el concepto técnico de evaluación en el que se ordenará realizar los ajustes correspondientes. Obviamente, en pocas palabras, esto que es, tome sus proyectos, estas son sus observaciones y tiene un plazo para corregirlas. ¿Cuál es el plazo? Ahí mismo en la norma nos dice, plazo máximo de hasta 30 días hábiles para realizar los ajustes ordenados, plazo de 30 días. Y también la norma nos da como un plus, que es la instancia competente puede conceder una prórroga hasta por 30 días hábiles más inicialmente de los inicialmente indicados. Es decir, tenemos 30 días para corregir y en dado caso que después no alcancemos, tendríamos 30 días más, pero debemos solicitarlo y debemos, o sea, justificarlo. Justificar porque no nos alcanzó los primeros 30 días. Entonces, digamos que son 90 días máximo para hacer las correcciones. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si la empresa le devuelven los proyectos, no cumple con los tiempos de corrección, no corrige nada, no hace nada? ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué pasa si la empresa no realiza sus ajustes en los tiempos indicados por la autoridad evaluadora? El artículo 15 nos indica que hay unas sanciones. Las sanciones las establece la ley 594 del 2000. Dice, si la entidad no realiza los ajustes solicitados a tablas de retención o tablas de valoración dentro del término establecido, podrá ser sujeto a las sanciones de que trata el artículo 35 de la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivos. Para lo cual, la instancia competente dará traslado de dicha situación al director general del Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Se los resumo. Pueden dar una orden de suspensión de actividades que pongan en riesgo o vulneren los archivos públicos. Suspensión de actividades totales de la empresa que no realice esta convalidación. Esa es una de las sanciones. Multa semanal de hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes mientras persista el incumplimiento. Digamos un ejemplo, digamos el salario mínimo está casi en un millón de pesos. 20 salarios mínimos son 20 millones de pesos semanales, semanales para la empresa. Mientras persista el incumplimiento por cada semana que la empresa se demore en no subsanar, son 20 millones de pesos. Entonces, pues, ahí verán si quieren no cumplir ante el Archivo General de la Nación. Hasta la privación de la libertad, bueno, en el peor de los casos, porque hay unas faltas gravísimas, graves, gravísimas contra el patrimonio documental. Entonces, bueno, ahí están las sanciones. Si la entidad radica los ajustes solicitados, bueno, de forma extemporánea, también hay un literal que cubre esto, porque también puede pasar que no es que no quieran realizar los ajustes, sino que digamos los radicó de forma extemporánea, pero los radicó. Y hay una evidencia de que se hizo unas correcciones. En ese momento, pues, lo cubre este literal y dice que la instancia competente iniciará nuevamente el proceso de evaluación técnica y convalidación. En pocas palabras, si llegase a pasar eso, vuelve a empezar todo. Es decir, arrancamos nuevamente con los 30 días, los 30 días no, sino los 90 días de evaluación para esperar a que nos emitan un nuevo concepto. Vuelve y empieza. Entonces, bueno, si la entidad tiene alguna objeción, porque también puede pasar que no esté de acuerdo con la evaluación emitida por AGN o por comités territoriales de archivo, puede erradicar la objeción, obviamente, y solicitar un segundo concepto, pero esto solo se puede hacer una única vez. ¿Listo? Solicitar un segundo concepto una única vez. Ese es como el procedimiento. Y ya, finalmente, ¿qué es lo que todos queremos? ¿Qué es que cumpla? Que uno pase y no le dejen observaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando la empresa cumple con todos los parámetros? Pues sencillo, en el artículo 14 del Acuerdo 004 del 2019, nos habla de la convalidación. Si el concepto técnico de evaluación determina que las TRD cumplen con los requisitos técnicos exigidos, las instancias competentes procederán a expedir el respectivo certificado de convalidación. Así de sencillo y de bonito. Cuando uno hace las cosas bien, simplemente, pues, todo le sale bien. Entonces, acá, bueno, tengo un link para que ustedes puedan consultar. Este es un ejemplo del certificado de convalidación. Y después de esto, pues, bueno, aquí les voy a mostrar rápidamente el resumen de todo lo que les acabo de decir. Nuestro flujo grama. Tenemos las TRD aprobadas por la empresa. Luego de ello, de que las aprueba, el secretario general tiene 30 días hábiles siguientes a su aprobación para presentarlas ante la instancia competente, sea AGN o sea Comité Territorial de Archivo para Convalidación. Es decir, si su empresa las aprobó hoy, ya empiezan a correr los 30 días hábiles para que usted radique el proyecto ante AGN y los presente para evaluación técnica y convalidación. Se toma contacto con esa entidad, obviamente, mediante correo electrónico, por los medios que sea necesario, manifestando la necesidad de que se haga, pues, la evaluación técnica. Ya ellos dirán y programarán las fechas, cómo inicia el proceso, todo. ¿Listo? Entonces, el AGN tiene 90 días para emitir el concepto y aquí pueden pasar dos cosas. Si aprueba, nos vamos para la izquierda. Si no aprueba, nos vamos para la izquierda. O si sí aprueba, pues, ya sabemos que nos emiten el certificado de convalidación. Si no aprueba, obviamente, hay un plazo para corregir, que son 30 días hábiles, más una posible prórroga de 30 días más, que es lo que les había dicho. Luego, obviamente, hay que volver a presentar los proyectos con sus ajustes ante AGN, donde ellos tienen nuevamente 90 días para emitir un nuevo concepto. Si, pasado ese tiempo, no aprueban definitivamente la oportunidad que se les dio, pues, vienen las sanciones de las que les mencioné y, en dado caso de que sí aprueben, pues, nos dan el certificado de convalidación. En pocas palabras, lo que estamos buscando es el certificado de convalidación. Ahora, listo, ya tenemos nuestras tablas realizadas, las aprobamos a nivel interno, las presentamos a evaluación y convalidación, bueno, sea lo que sea que haya pasado, no las convalidaron, tenemos nuestro certificado, ¿ahora qué? Ahora viene la implementación, la publicación e inscripción de las series y subseries en el registro único de series y subseries de TRD y TBD. Esta es una herramienta que maneja el AGN. Entonces, dice, el artículo 17 del Acuerdo 004 del 2019 nos habla sobre la implementación y dice, una vez aprobadas y convalidadas las TRD, la entidad deberá divulgarlas entre sus servidores públicos, empleados y demás personal que tengan gerencia en la producción de documentos de archivo para garantizar su implementación. ¿Qué es lo que hace normalmente la empresa? Obviamente, la socializa a nivel interno mediante reuniones, videoconferencias. Obviamente, esto es encabezado por la parte que, o sea, liderado por quien las construyó para hacer la socialización, la divulgación y obviamente hay que dejar actas de instrucción de estas actividades. El artículo 18 también nos obliga a que debemos publicarlas en el sitio web de la entidad. Dice, las TRD deberán publicarse en el sitio web de la entidad respectiva y mantenerse en dicho sitio permanentemente. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varios ejemplos de entidades públicas que en su sitio web hay un link que tienen que se llama Transparencia y Acceso a la Información Pública y por lo general ahí publican todo lo que son instrumentos archivísticos, tablas de retención, cuadros de clasificación documental, tablas de valoración, todos los instrumentos archivísticos. El artículo 19 igualmente nos dice que hay que hacer una inscripción en el Registro Único de Series y Subseries Dice, el secretario general de la entidad o quien haga sus veces solicitará al Archivo General de la Nación la inscripción de las TRD en el Registro Único de Series y Subseries dentro de los 30 días hábiles siguientes a la convalidación. Entonces, simplemente hay que tomar contacto con ellos, igualmente si ellos apenas dan el certificado de convalidación ya están adelantando de una vez proceso para hacer el registro en el RUVCD. ¿Listo? Ahí no hay ningún problema. Eso es básicamente, aquí ya venimos con la parte de, bueno, y en qué casos ya listo, las aplicamos, empezamos a hacer transferencias, organización de archivos, eliminaciones, microfilmación, digitalización, todo lo que exige una TRD, pero bueno, ¿en qué casos debemos actualizarlas? Porque aquí hay algo que es muy cierto y es que no solo se hacen una única vez y ya esas son para toda la vida. No, pueden haber situaciones que obligan a la entidad a volver a hacer todo el procedimiento. Entonces, aquí venimos con la actualización y modificación de tablas. Esto está en el artículo 23 del Acuerdo 004 del 2019. Hay 10 literales específicos que nos nombran en qué casos debemos actualizar las tablas de retención. Cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad, obviamente, digamos, si la entidad se fusiona, surge una actualización, eliminan dependencias o cuando eliminen cargos o cuando se supriman funciones o se añaden nuevos procedimientos, cuando se distribuyan las funciones entre las unidades administrativas. Entonces, bueno, aquí están todas las fusiones, supresiones de dependencias. Todo esto afecta sí o sí a la parte documental. En esos casos, cuando se cumplan estos numerales, debemos realizar nuevamente proyecto de actualización de tablas. ¿Y esto qué es? Todas las fases, todas las fases desde cero. Tenemos compilación de la información institucional, análisis de la información institucional, valoración documental, construcción de tablas, enviar a convalidación, todo. Todo arranca desde cero. Entonces, bueno, es algo largo, pero pues la norma lo exige. En el parágrafo 1, dice que la entidad llevará un registro documentado con los cambios que se hayan realizado. En caso de actualizaciones, debemos documentar cuáles son los cambios que vamos realizando. En el parágrafo número 2, dice que no se podrán reducir los tiempos de retención. Una cosa es actualizar y otra cosa es cambiarlo ya hecho. Si ustedes ya tienen unas tablas de retención listas, adelantadas, no podemos cambiarle los tiempos de retención, procedimiento de disposición final, denominación de series, nada. Nada porque eso ya lo revisó AGN. Lo único que estamos autorizados a hacer no es a cambiar lo que ya está, sino a agregar, digamos, en caso, o a suprimir definitivamente, pero ya justificando porque, digamos, si la dependencia desapareció, desapareció con sus funciones, desaparece también con su producción documental. Entonces, ahí está eso. No se pueden modificar ese tipo de cosas, solamente lo que haya sido actualizado. Lo que ya está convalidado, quedó convalidado. Entonces, por eso hay que actualizarlo y hacer un buen proceso de actualización. Y en el parágrafo 3 dice que, bueno, se deben cumplir con los requisitos técnicos generales establecidos en los artículos 3 y 11. Es lo que yo les decía, que cuando uno actualiza tablas no es solo ah, y enviémoslo, cambiamos estas dos cositas y ya, y enviémoslo todo. No, tienen que hacer todo el procedimiento. Deben cumplir todo lo que dice en el artículo 3 y artículo 11, que prácticamente son todos los requisitos técnicos para tablas de retención. Que es cumplir con las cuatro fases. Es eso básicamente. Bueno, sé que fui muy rápido así como en el video, pero la verdad no quería extenderme tanto. Se me fueron, bueno, como más del tiempo presupuestado. Pero bueno, eso es básicamente la elaboración de tablas de retención documental. Para finalizar, ya este es el último video de tablas de retención, la fase número 4. Para que, digamos, lo analicen. Cualquier duda o inquietud que tengan, no olviden hacérmela saber en los comentarios del video. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes, a los que preguntan constantemente. Así es que uno aprende. Digamos que yo soy de los que digo, hay que leer mucho la norma. En la norma está todo, está claro todo. Agen es muy específico con las normas. Pero pues las personas no se toman el trabajo de investigar, de preguntar de qué significa esto, cómo se hace. Entonces, bueno, uno cuando analiza las normas, ahí se da cuenta de todo y puede entender todo un poco mejor. Aquí, con este video, ya finalizamos las cuatro fases de tablas de retención documental. Traté de hacerlo, bueno, lo mejor que pude, realmente con el tiempo que cuento. Y pues, haciendo estas ayudas, tratando de explicarlo con mis propias palabras, basado en mi experiencia, en mis conocimientos, de una forma pues muy humilde, pues eso es lo que hay. Simplemente puedo de pronto haber pasado muchas cosas, muchos conceptos. Pero pues, nada, pues para eso estamos, para aprender todos y nada, pues más adelante seguiré subiendo otro tipo de videos. Vamos a ver si me animo a hago el de tablas de valoración documental. Pero pues, bueno, como pueden ver, con toda esta serie de videos de TRD me demoré un montón. Entonces, pues bueno, ahí vamos mirando en qué nos podemos colaborar, en qué podemos contribuir al conocimiento archivístico y de gestión documental. Ya sin más preámbulos ni despedidas, pues ya nos vemos en otro video y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!